La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Y el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es viernes 22 de octubre de 2021 Como siempre le damos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema cardenal 1050 emisores en la banda AM, CNC Televisión Todo el área metropolitana de Valledupar Canal 21 de Mariangola Canal 14 y sus redes sociales de Codazzi Canal 4 de Becerril Canal 4 en Aloma de Calentura Allí mismo en Aloma de Calentura Manantial de Vida También nos puedes ver a través del canal 9 de Bosconia Con un clic de Salsina Canal 3 de Santiago de Tolú Y también nos retransmite una emisora Guayú En el departamento de La Guajira Puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Y Enrique Camargo 30 en Twitter En Twitter está allí un sondeo de opinión Tiene que ver con algo del Festival Vallenato Y el escándalo con el recién rey coronado El rey de la leyenda Vallenata Saludo especial de Jorge Iván Peñaranda Camargo Quien trabaja desde la universidad O desde su casa Andrés David Camargo Continúa un poco molesto de la garganta Buenos días Don Lenín Buenos días Enrique Los oyentes y televidentes de Candela Viva En vivo en este inicio de fin de semana Sí señor Contenidos a manera de titulares Periodista denuncia que además del golpe en uno de los ojos Fue amenazado con arma de fuego No mostró los videos Por su parte el director del área metropolitana Indicó que lo estaba extorsionando Él es defensor ahora de los periodistas El pasado Festival Vallenato Se puede declarar como positivo en lo comercial y turístico Así lo revelan las encuestas De la Cámara de Comercio del Valle del Río Cesar Quejas por parte de estacionamiento Por la policía Sin dar oportunidad de moverse Le hicieron un parte a un funcionario Que estaba trabajando Un verdadero cementerio de moto Está convertido en el parqueadero De la terminal de transporte de Bayupar Y cada día llegan más y más motos Construyen en los cerros tutelares de Bayupar Ahora cercalece Homo Y nadie se entera Siendo reserva forestal Investigan atentado contra el cuerpo de bomberos De la Jagua de Ibirico Fue un intento de hurto O de homicidio Averigüen Que buena propuesta Tarde de poesía instancia De la Secretaría de Cultura del Cesar Continúa el maltrato animal De un edificio Lanzaron un perro Y lo estrellaron contra el suelo Enviaron a la cárcel Al determinador Autor intelectual de la muerte De un pagadiario en Valle del Par Seis treinta y tres minutos Hoy es viernes Nuestro sondeo de opinión Tiene que ver Nuestro sondeo de opinión Don Lenín Con lo que dice La gente Este es un tema Que lo está pidiendo la gente Cada día toma más fuerza Y es lo siguiente Ante el escándalo Que trasciende Nacional e internacionalmente Le quitarían la corona Al rey Vallenato Villafañe Usted nos dice Si o no Seis treinta y cuatro minutos Seis treinta y cuatro minutos Hay algo que Llama poderosamente La atención Para la sanidad Del gremio de periodistas Y también para el buen proceder De los funcionarios públicos Desde hace dos días Hay acusaciones mutuas Entre el director Del área metropolitana De Valledupar Y un periodista En una parte de La rueda de prensa Yo no fui convocado A la rueda de prensa No sabía donde la estaban Realizando Dice El director del área metropolitana Sin embargo No acepte O que utilicen Digna profesión Para cometer Actos ilícitos Como la extorsión Él no es quien Para venir a depurar O defender el gremio Otro Mire Y es de lado y lado El funcionario Dice que lo estaban Extorsionando Yo pensé que En la rueda de prensa Iba a presentar Las pruebas ¿Por qué No le dio parte Al gaula? Es un profesional Se ha movido En varias Entidades públicas Hijo de un exalcalde No puede ser Que desconocía Hay que darle parte Al gaula Si lo estaban Extorsionando La otra Que me queda duda Si lo estaba Extorsionando Y llegó el gaula Que dijo El periodista ¿Por qué No condujeron Al periodista? Si estaba Haciendo un chantaje Y si lo condujeron A él Ahora Del otro lado Yo quisiera Que el periodista Mostrar el video Que él dice Que tienen Videos en su poder Donde un guardaespalda De Andrés Arturo Fernández Le pone un revólver En el abdomen Ahí Él ha dado Declaraciones ¿Por qué Se reúnen En dos o tres Oportunidades Con el funcionario? Aquí hay algo Que también raya Y que deben Averiguar las autoridades Para el funcionario Puede ser un cohecho ¿Por qué? Porque está aceptando Un chantaje Y está ofreciendo Así no lo haya entregado Pero Y otra Si yo no la debo No la temo Saqué La editorial La nota La investigación ¿Qué papel Les iba a entregar? Muchas dudas Por favor Muchas dudas Vamos a A rodar Lo que dijo Andrés Arturo Fernández Cerchiario En su rueda De prensa Mi periódico Tengo que hacerte Claridad Es un periódico No es un periodiquito O una paginita De internet Como la que tú Estás acostumbrado A ver A lo que él Me respondió Que necesitaba La suma De 150 millones De pesos Oígase bien 150 millones De pesos Me exigió El señor José Manuel Vega De la Cruz A cambio De no sacarme Una nota El próximo 25 de octubre Del 2021 Enrique Pero Queda uno Con un sin sabor Si supuestamente Este funcionario Tenía O tiene las pruebas Y convoca Una rueda De prensa Uno esperaría A que lo que le van A mostrar a uno Son esas evidencias Y no las mostró No las divulgó Y solamente se remitió A dar su versión Yo siempre he dicho Enrique Hay tres versiones De cada cosa La suya La mía Y la verdadera Ahora bien Enrique Él Argumenta Y acepta De que él De que él Acepta Dar Un soborno Digámoslo así A este periodista Supuestamente Para que no saque Esta denuncia Mediante un video Donde se vería Involucrado Andrés Arturo Fernández El secretario Municipal De obras Y el actual Gobernador Encargado Del departamento Del Cesar Ahora bien Debe ser una denuncia Con fundamento Y con peso Para que este personaje O este funcionario Primero Acepte a dar 150 millones de pesos Donde él dice Que no lo puede dar Pero se bajó A 80 Y luego dice No Como para bajar Los ánimos Le dije Le doy Te doy 40 millones El viernes Y el martes Porque se metió Un festivo Te doy otro 40 Y se volvió Fue dando versión Y no mostró Nada Ninguno de los dos Ha mostrado nada Vamos Ya mostramos Aparte de la Rueda de prensa De Andrés Arturo Fernández No tenemos más Porque no estuvimos allá No tenemos más Eso fue Las imágenes Que nos regalaron Nos lo regaló Eber Rincón Del primero de mayo Que es amigo De Andrés Arturo Pero el periodista Si nos envió Un video Escuchemos y veamos Enrique Camargo A ti y a toda la audiencia De Candela Viva Hoy en compañía De mi abogado Me veo la necesidad De hacer unas aclaraciones Sobre las declaraciones Dadas por el señor Andrés Arturo Fernández En rueda de prensa El día de ayer Lo primero que tengo Que aclarar Es que el señor Me busca Debido a unas Investigaciones Que estamos adelantando En el medio Para el que yo trabajo Sobre unos actos De corrupción Que se vienen presentando En el área Metropolitana De Valledupar Entidad Que el señor Dirige Con respecto a eso El viernes Me ubica Un amigo Un amigo mío Me llama por teléfono Y me dice Que necesita Dialogar conmigo No me dice Para qué temática Yo llego a su apartamento Cuando estoy allí A ese apartamento Llega el señor Andrés Arturo Fernández Nos vimos por primera vez Me dice Que tiene conocimiento Sobre unas investigaciones Que estamos adelantando Que él está interesado En trabajar conmigo Y que él tiene Unas pruebas Que aportar Para desvirtuar Esa información Que yo tengo Esa fue la primera vez Que nos vimos Posterior a ello Él me cita El día Miércoles Para que nos volvamos A ver Y yo accedo A verme con él Por segunda vez Y es cierto Fui hasta donde Él me citó Después de una llamada Telefónica Porque él me iba a entregar La documentación Que desvirtuaría La investigación Que nosotros Estamos adelantando Como yo llego Al sitio Después de dialogar Con él Me doy cuenta Que no me va a entregar Ninguna documentación Yo le digo Que Para qué me hace venir Si me está haciendo Es perder el tiempo Yo desciendo De su camioneta Y cuando me bajo De la camioneta El señor me agrede Junto a su escolta Me golpea Con un puño En la cara Y posterior a ello El escolta Con el que andaba Que andaba Armado Me amenaza Con el revólver Y me lo pone A la altura del estómago Y es tajante Y me dice Que si nosotros Llegamos a sacar La publicación De la investigación Periodística Que estamos adelantando Este lunes 25 Él me mata Fueron palabras textuales Del señor Andrés Arturo En ningún momento Y de eso Quiero dejar claridad En ningún momento Yo le hice Alguna exigencia De tipo económico Como él lo hizo ver En sus declaraciones En el sitio Donde se presentó El altercado Llegaron agentes Del GAULA De la policía Y si es cierto Lo que él dice Que yo lo estaba extorsionando Los dos agentes Que llegaron del GAULA A inspeccionar Y a mirar Las supuestas pruebas Que él tenía Que era un video O un audio Los agentes Del GAULA Me hubiesen llevado Y yo hubiese sido El detenido Por el caso De extorsión Que él me señala Pero como eso No fue así El detenido Fue el señor Andrés Arturo Por lesiones personales De eso Tenemos las pruebas De eso Vamos a presentar Las pruebas Ante las entidades Pertinentes Frente al tratamiento Que le dieron Las autoridades A este caso Tengo que precisar Que hubo demoras Porque no nos querían Recibir la denuncia Por amenazas En contra del señor Andrés Arturo Fernández Nosotros llegamos A eso del mediodía Y solo hasta Pasadas las 5 de la tarde Fue que pudimos Instaurar La denuncia Quiero agradecerle A las personas Que se solidarizaron Conmigo A ti Enrique Camargo Por haberme dado La oportunidad A Carlos Cadena Por confiar Y en la honestidad Mía La gente 6.43 minutos Y también El doctor Andrés Arturo Fernández También puede Hablar Aquí en Candela Viva Lo que es cierto Que esto es un trago Amargo Para todos Tanto para el periodismo Y los funcionarios Pero si yo no temo Saque Eche No tengo por qué Echelo para adelante No estoy de la vulgaridad Estoy diciendo Eche para adelante Eche para adelante Y si es una difamación Te denuncio Por daño al buen nombre Por calumnia Por injuria Por lo que sea Por lo que sea Lo que sí es que No es la persona Indicada para moralizar El El código de ética Ahora del periodismo Y mucho menos a puño Muéstrame el ojo hinchado Del funcionario Yo quisiera ver Del periodista Del periodista Pero es que Yo quisiera ver El ojo hinchado O los golpes Porque es que Él dice que Se dieron golpes Pero la versión Del periodista Es que Dentro del vehículo Del periodista Andrés Arturo En un descuido Del periodista Le zampa O le pega El recto al ojo Y es donde Lo agrede O sea Supuestamente No hay Mutua agresión Sino solamente Esto no puede hacer Carrera Y ojo Y ojo Más allá De si hay un chantaje Esto tiene una sanción La corte interamericana Se acaba de pronunciar Sobre el hecho Aquí en Valledupar ¿Cómo es? José Vega José Manuel Vega Como el funcionario Entreguen pruebas Entreguen pruebas Porque no han hecho nada Ahí lo único que tenemos Y si quiere lo ponemos Para que los oigan Y lo vean los televidentes Es cuando él Es abordado Por un agente de policía Que yo no creo Que sea Sijín Es un policía normal Escuchémoslo A ver Desde el viernes Me está extorsionando Y tengo testigos Y todo Tengo testigos Me sacó el viernes Una noticia Sacando expectativas Donde también se mete Con familiares míos Y con un gran amigo Y me está exigiendo 80 millones de pesos A cambio De no sacarme la noticia Pues no te voy a dar Ni uno ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué viniste a hacer? A buscar Te cité Supuestamente Para entregarte la plata Desde el viernes Ahí está Enrique El periodista dice Que él lo citaron Fue para entregarle Una documentación Que desvirtuaría La información Que él va a sacar Y el funcionario dice No, que lo cité Fue para darle la coima Dale el billetico Y entonces ahora Está el tira y que jala Tenía que darle parte A la autoridad A las autoridades Y por qué se citaron Es que no es una sola cita Porque es que hubo una cita Donde el exdirector Del área metropolitana Guido Verde Decía que vive por ahí Ahí, ahí, ahí Al frente de la trifulca Esto huele a feo Enrique Yo la verdad Mi punto de vista Es que a ninguno De los dos le creo Así de fácil Siete cuarenta y siete minutos Siete cuarenta Seis cuarenta y siete minutos Seis cuarenta y siete minutos Este no es cierto Yo quiero suavizar No Después le hago Mire Ayer observé un operativo En la calle dieciséis Frente a la Caja Agraria No había Energía eléctrica En cien barrios Cien barrios De Bairupar El Cone Pineda Todo el mundo conoce El Cone Pineda En Bairupar Se crió ahí En Radio Guatacur Hijo de El gran régulo Pineda Dávila Un amigo de antaño O sea, él es hermano De Cacho Pineda De Cacho Pineda Secretario del Departamento Claro Y él andaba como que buscando Sacar una copia Él es funcionario público Sí, trabaja con entidades públicas Y andaba con Haciendo diligencia Es correcto Y se bajó Cuando se iba a bajar Llegó El contrato millonario Eso que le dio la alcaldía A la policía El regalo Llegaron los de La policía de carretera De tránsito labial Como le quieran decir Los chupas Le dicen en Bogotá Cuando él se va a bajar Porque ahí había Una fotocopiodora Que tiene un motor Ah, sí Al lado del Hotel Cicaragua Es correcto Y nosotros estamos Del evento de Hurón De la Cámara de Comercio De la Fundación Y los hoteleros Estaba viendo Yo veía que Usted estaba campaneando La jugada Claro, empecé a filmar Ah, no Empecé a filmar Mire, mire el video Mire el video Ahí está hablando con uno Es que no se ha bajado De la moto ¿Cuál es lo que yo digo? Si yo estoy mal estacionado Tú llegando Lo que ellos Pítame allá Y muévala Muévala No, inmediatamente Le hicieron el parte Y él le muestra Mira, yo ando Sacando una fotocopia Y todo el mundo Ahí mirando Porque nadie puede decirle Nada Porque es irrespeto A la autoridad La impotencia La impotencia Y ahí duraron Un parte de 300 Todos los papeles en regla Por eso no se la llevan No se la inmovilizan Porque tiene Todos los papeles En regla Cuando llega la policía Él todavía No se ha Abajado de la moto Y queda Y le dice Mira La lleva Nada Y no hubo Tu tía Tu tía era una pomada Que servía para todo No hubo tu tía Que valiera Bueno Yo después Con tranquilidad Fui a un del cone Y yo veía al cone Que si era infartar De la rabia Que tenía Él es calvo Como usted Y como yo Inteligente Entonces Enrique Bueno Si Este Y lo abordé Y hablé con él Ese muchacho Tenía una rabia Una impotencia Una piedra Que le da uno Oye pero le dijo ¿Dónde saco una fotocopia? Mira la única parte Bueno Ellos no entienden Ellos le evitan Usted sabe que Es más difícil Entrar la policía Que la Universidad Nacional Si Ahora si Escuchemos lo que dijo Cone Pineda Ricardo Pineda Arrigo Cés Buenos días Mi nombre es Ricardo Pineda De aquí de Valledupar Mucha gente me conoce Buenos días Enrique Afortunadamente Este medio sirve Para Para explicar Que es inaudito Lo que me acaba de pasar Aquí Frente a la caja agraria Con el tema Del tránsito Un minuto Quizás menos Para sacar Una fotocopia Acá al frente De la caja agraria Porque en Valledupar No hay luz Y fue la única parte Que pude conseguir Que ellos tienen Una plantica montada ahí Y llega un operativo Como si fuera Prácticamente yo Un delincuente A hacerme un parte Porque estoy Mal parqueado Hombre Hay que ser un poco Tolerante En este tema Tengo la respiración Acelerada De 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 la rabia De la ira Que me da Con estos tipos De verdad De verdad Que esto hay que hacer Un alto Y un paro En este Con este tema Usted estaba Trabajando Muéstrenos el carnet Estoy trabajando Estoy laborando Estoy laborando Y Sacando un documento Que es muy importante Para En estas horas Que no hay luz En Valledupar Y viene un operativo Como si fuera yo Un delincuente Hacerme un parte Hombre Deme un tiempecito De 30 segundos Que yo cojo Mi vehículo Mi moto Y yo me muevo Les pedí el favor Señor Yo estoy trabajando Yo no estoy delinquiendo Yo estoy Haciendo Las vueltas necesarias Porque es que en Valledupar No hay luz Entonces me tocó Me tocó hacer Y aquí está el parte Aquí está el parte No es justo No es justo De verdad Que no es justo Que pongan a hacer Este tema A la gente No solamente a mí Es eso Y que quería Gracias a Dios Pues estabas tú acá presente Hiciste la afirmación correspondiente Y aquí estoy dando Mi declaración De frente Con la comunidad Ese es Ricardo El Cone Pineda Es muy cierto Y está prohibido Estacionar Pero si usted pasa Hay un poco de carretilla Esas si no estorban Y del otro lado Está la gente De la DIAN Y están los guardaespaldas No entiendo No entiendo Yo digo que Si debe haber Un tránsito fuerte Pero no solamente Con una cama baja Una cama baja Por allá La otra No sé cuántas Camas bajas son Póngalos en las Glorietas Que eso se apila Y hay trancones Para que chupen sol Que justifiquen El trabajo Bueno Hoy me paran Seis cincuenta y dos minutos Seis cincuenta y dos minutos Vamos a darle un Un respiro Yo sufro Lo de los otros A mi no me gustó Lo que le hicieron A Cone Yo lo veía desesperado Yo lo que no quería Era que El Cone Como lo conozco Se liara A puños con esos señores Porque iba a haber Una matazón Porque todos los que Estaban por allí Estaban pendientes Que no Pero Los policías Son tolerantes Le brillaban los ojos A ese otro Que el policía Ya hizo su cometido Ya bonificó Enrique Bueno Si señor Y después le tengo Una nota Más Que pasa Con las motos Que inmovilizan Una señora Que le quitaron una moto Que la perdió Fue y les hizo video Y que van a hacer Con esa cantidad De que quieres ahí Si eso En otras partes del país Eso van Y Eso se va a remate Y una vez Hice una filmación Usted De Tratomulas llenas de motos Ese es el negocio Del siglo Ayer Me topé Me encontré Con Efraín Quintero Molina El mono El mono Quintero El autor Son amarrados De varias canciones Son amarrados Del minomio Está en vivo Lo podemos colocar Enrique Este mire Pero no solamente Es que estaba el mono Al mono me lo encuentro Todos los días Es que Después de mucho tiempo Me encontré A su primo Miguel Miguel Villazón Quintero Este Que es uno de los amarrados El otro amarrado Es Chichi Quintero Quien anda en campaña Nos pusimos a hablar Ahí Pónganme primero Para que la gente sepa Ese tema De los amarrados Los amarrados Es otra cosa Cují Que le dan En el codo Y abre Los dedos del pie Eso no le gastan A ninguno Tengo dos primos hermanos Que les gusta Parrandear Ay tengo dos primos hermanos Que les gusta Parrandear Pero no sacan La mano Del bolsillo Para pagar Pero no sacan La mano Del bolsillo Para pagar Sinvergüenzas Oye Quino que está Siempre están En las parrandas El mono Le cantó En la ausencia De Chichi Quintero Y en la presencia De Miguelito Escuche Si ahí se puede Escuchar Lo que le dice El mono Es que el mono Quintero Es una estrella Vallenata Tengo un problema Fregado Con mis dos primos hermanos Yo los traté De amarrados Ahora andan Sueltos de mano Se fueron Pa' Medellín Cobraron La regalía Y con billetes Regresaron De viento A cotilla mía El mono No hay nada que hacer Ese es un personaje Extraordinario Y así como ha vivido Así estará siempre Con el mismo entusiasmo Y la misma vida Y siendo un gran familiar Que es lo mejor De él Un gran familiar El mono Quintero Hace parte de la fundación Es arquitecto Es pintor Es simio pintor Tiene la avena De los Molina Ahí Del maestro Molina Y hace parte Del programa De Bellas Artes Es el decano De Bellas Artes Él fue el que diseñó La tarima La antigua Tarima Francisco el Hombre En la plaza Alfonso López Que destruyeron Y de ahí cogieron Todos los modelos Para hacer las tarimas Que usted ve En todos estos pueblos 6.56 minutos Hacemos una Primera pausa Y venimos Con otro tema Pero antes déjeme Saludar a Fabián Fuente En los tanques Jorge Esteban Ríos Vadillo En Gamarra César A la orilla Del río Luna Molina Marco Tulio Montes José García Jonathan Cortés Miriam Yolanda Villalba Katy Canales Nuestra amiga Guenapaz Dalvin Pacheco ¿Sabe dónde es Dalvin Pacheco? En Guatapurí Corregimiento de Guatapurí Yat Bermúdez Y Ascanio Guerra En Pueblo Bello Acá le tengo más Chirley Bocanegra Jorge Mario Morón Lili Montero Mariluz Villazón Han de la Valle Samara Arias Estela Medina Y Sammy Mar Ahí me escribieron ¿Por qué están diciendo Ustedes el sondeo De Ricardo Villafañez? Esto se disparó A nivel nacional Y ayer le hicieron Una pregunta A Rodolfo Molina Presidente Presidente de la Fundación Mire Nuestro sondeo De Candela Viva en Vivo Dice Ante el escándalo Que trasciende Nacional e internacionalmente ¿Le quitarían la corona Del rey Vallenato Villafañez? ¿Sí o no? Muéstrenme lo que dijo Y escuchen Radio, Televisión Y en las redes Lo que dice Rodolfo Molina Araujo Presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Bueno, la Fundación Festival de Recuerda Que nosotros nombramos Un jurado Ese jurado Se procura Que sea lo más Idóneo Serio Para llevarlo Ellos tienen Sus calificaciones Y pues El resultado De la sumatoria De estas calificaciones Dieron como ganador A Villafañez Y creo Que también Tiene La oportunidad De promover Y difundir Nuestra música Vallenata Como lo han hecho Los anteriores reyes Obviamente En el momento Que se mire Una sanción Nosotros Dentro de la Corporación De la Fundación Miraremos Que sanciones Delimitará esto Porque son temas Que son bastante Delicados Y en anteriores Momentos Nos hemos expresado Sobre eso Para la Fundación Es respetable Lo que los jurados Decidan Nosotros no podemos Estar por encima De los jurados Los jurados Definieron que fueran eso Ya los procesos jurídicos Se llevarán En el momento Que se determine Porque nosotros No podemos jugar Ni prejugar a nadie 6.58 minutos 6.58 minutos Mi parecer Es que una cosa No tiene que ver Con otra Él se ganó Su concurso Fue tocando Y ya sé Porque ganó Aquí tocan Todos igual Él hizo unas pausas Que las hacía colacho Ayer hablé Con Wilber Mendoza Me va a regalar Un sombrero De los de colacho Eso sí sería Lo máximo Y viene acá El viernes Y se lo pone Enrique Sí señor Claro En televisión Que la gente Conozca Cuál es la cultura Él se ganó Sus problemas Personales No tienen nada Que ver Con el concurso Es mi Posición Es como si En el 86 1986 Le hubieran quitado El título A Argentina Porque Maradona Hice un gol Con la mano Porque ya Maradona Andaba en lo que Sabíamos Una cosa No tiene que ver Con otra Yo pienso que Sí deberían quitarle La corona Porque él Es el representante A nivel nacional E internacional De lo que se declaró Patrimonio nacional E inmaterial De la humanidad Que es el folclor Vallenato Y el objetivo Del festival Vallenato Es promover Y divulgar Nuestra cultura Vallenata Para que no Entonces al pollito Herrera Hay que quitarle La corona Pero es que El pollito Herrera Y a este muchacho Que cayó en las fauces Del vicio Hay que quitarle La corona A Julián Yo no lo quería mencionar No pero es que Julián Está en un proceso Enrique Pero es que Lo del pollito Herrera Era algo que Hay ahí Hay algo Con sentido Yo no me quiero Meter ahí Pero es que sucede Es que lo de Villafañe Eso fue Recientemente Fue con anterioridad Y fue divulgado Ampliamente divulgado Por la prensa Enrique La mejor pelea Es la que no se hace Si si Pero eso Ya eso se hizo Ya eso se hizo Pero que tiene Este señor Porque tienen que Quitarle algo Que él se ganó En francalí Por otro problema Pero hay otras versiones Que el padrino Carlos Viva Influyó en esa decisión Ojalá Mire Yo le tengo El concepto Y se lo voy a mandar Para que lo pase Que eso El concepto Lo hablé Con Wilber Mendoza Que Rey Vallenato Hijo de Colacho Lo lleven a sangre Hablé con Roberto Humada Me falta hablar Con el Turco Gil Hablé con Roberto Humada Y Roberto Humada Me explicó Los compases Todo Lo Porque él fue Rey Usted escucha Todos estos muchachos Tocan iguales El que hace un poquito De diferencia Gana O usted cree Que Hugo Carlos No es un Un Y por qué Y ahí entró Y por qué Juancho Roino Ganó Cuando dicen Que caseteó Por eso Por lo mismo Porque se lo ganó Julián Es que es ganando Es tocando Es tocando Yo ahora le voy a pasar Y el concepto Que di Lo pasé Fue una controversia Que hay en Barranquilla Yo voy a donde Los que saben Ah porque mata Me da Porque el otro No Ganó Una cosa No tiene Pero el sexo guerra Que sabe de esto Dice que no está De acuerdo Con ese fallo Es acordeonero No Él no es acordeonero Es músico Le Le Música El turco Le Música Roberto Ahumada Lo voy a llamar Para que él dé Su concepto Roberto Ahumada Es el tipo Que sabe más De música Aquí La otra que sabe Rita Fernández El maestro Fernández Fui donde Wilber Que es vallenato Puro Ayer en la tarde Que lo diga Y porque no le grabó Enrique Porque Iban a una negociación Para una gira Que va a ser Liñán ¿Cómo se llama Liñán? Liñán Diomedes Por todo el país Y él estaba concentrado En firmar su contrato Vamos a hacer la pausa Usted me saca Usted me saca Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos Los huevos Quim 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 Ay Huevos Quim Huevos Quim De la granja Tuenza Huevos Quim Con su calidad Y pureza Apoya la economía local La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude A nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo En la sociedad de oncología Y hematología del cesar limitada Soec Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos A la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad de oncología Y hematología Del cesar limitada En Valledupar Brindamos esperanza de vida Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud de calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Voy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican términos y condiciones En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias Aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar 7, 5 minutos 7, 5 minutos No olviden nuestro sondeo De opinión Ante el escándalo Que trasciende A nivel Nacional Internacional Le quitarían la corona Al rey Vallenato Villafañe Si o no 7, 5 minutos 7, 5 minutos Hemos perdido Yo no sé Uno a la mascota Si tienes mascota Antes teníamos pájaros Canarios Perros Yo no gustaba De gatos Pero Le cogía un cariño Casi que un amor Yo veo la gente Que protege Oye En las torres De Hernando Marín Lanzaron de arriba Un perro Y se estrelló Contra el suelo Eso es bárbaro Lenín Ahí lo estamos viendo Los televidentes Lamentablemente Se presenta Un nuevo hecho De maltrato animal En la ciudad de Valladupar No se sabe Por qué O cómo fue Lanzado Este Este canino Desde la torre De Hernando Marín Aproximadamente Del cuarto Quinto piso Lamentablemente El perro fallece En el sitio Y la gente Pues Muere en el sitio Los niños Todo el mundo Eso tiene castigo Igual que el de la perra De ayer Eso tiene castigo Hay que investigar Hay que judicializar Lo estrelló Hoy vamos a entrevistar A los defensores De animales A ver si hay alguna denuncia O esto Porque esto tiene que aclararse Esto no se puede seguir presentando Son seres Sintientes Ahora dicen Que era que se estaba Subiendo en antena Que estaba Pasándose una ventana A otra No Eso es barbaridad 7, 6 minutos 7, 6 minutos Vamos a seguir hablando De Festival Vallenato Ayer hubo un balance Lo hizo La Cámara del Comercio Del Valle del Río Cesar Estaban allí Los hoteleros Los comerciantes Representados En Pico Cotelco Si se dinamizó La economía Quedó algo Pero hay que Unos ajusticos Rodolfo Y alcalde Uno El festival Hay que promocionarlo Más en la región Nada Tienen que ir a Medellín Nada Si pueden ir A gastar platica Pero hay El público Es De La Guajira Barranquilla El Magdalena Toda esa gente De la región De Ariguaní Del Valle del Ariguaní De ahí Todo eso Granada El Pueblito La Gloria El Difícil Todos esos pueblos nuevos Toda esa gente Se viene para acá La gente Del sur Del Cesar Entonces hay que Promocionarlo Primero a nuestro Estamos perdiendo Nuestro mercado Natural Estamos perdiendo Nuestro mercado Natural Ahí es donde Y la otra es Que nosotros No nos podemos El que quiere ganar plata No se puede estar A la misma Par de los turistas Esto es para ganar Platica Entonces el vendedor Ambulante El vendedor de cerveza Tiene que ser De nosotros Barranquillero Yo no tengo nada En contra de los Barranquillero Eso creo que es Mi segunda Patria chica Pero hay que darle Prioridad a nosotros A lo de nosotros Ahí se falla Escuchemos Todo lo que ha dicho El hurón Que dijo Rodolfo Que dijeron En esta En esta rueda De prensa Muy bien explicada Por José Luis Hurón Márquez Transporte Bienes y servicios Con el acompañamiento De los medios De comunicación Con el acompañamiento De Renanco Y de la Cámara De Comercio De Valledupar O sea que hoy Tenemos que decir Hoy al gobierno Nacional Que desde Valledupar Le hicimos la tarea Para la reactivación Económica Porque con valentía Los vallenatos Sacaron avante José Luis Hurón Márquez 7, 9 minutos 7, 9 minutos Ahí le están escribiendo Y yo lo estoy viendo Que José Ricardo Ricardo Villafaña Como lo conocemos Tocó diferente Si tocó diferente Y le voy a decir Por qué tocó diferente Le dije que hablé con El hijo de Colach Wilber Hablé con Roberto Humada Hijo de Miguel Ahumada Le pregunté a Rodolfo Molina Me dijo lo mismo Por separado Todos por separado No estaban juntos Yo fui a la casa De Wilber Llamé a Roberto Humada Que es mi amigo Personal Me encontré con Rodolfo De todo lo que hablamos Le dije ¿Por qué ganó? Y me explicó Y dije ¿Sabe? Bueno No vas a ver Si ahí nació el Festival Vallenato Bueno, mire Hizo los anticompases Lo hizo en Apuya Y en el Son Los contratiempos Los que tienen memoria Colachio estaba Iba rápido Y de pronto Hacía Y volvía Y caía Precisamente En la nota Los demás No hicieron nada Tocaron igual Le pregunto Si a cualquiera Usted diferencia Y a los demás Todos tienen un mismo patrón Un mismo patrón Un mismo patrón Usted Con algunas diferencias Está el patrón De Luis Enrique Martínez Porque fue El que se ciñó En la Fundación Festival de la Leyenda Vallenato Y los jurados Quien toque diferente No gana Y es igual Usted ve a Villo Granado Y ve a Hugo Carlos Tienen Diferente Por eso es que Se los ha ganado todo Porque toca diferente Para eso hay que saber Esto es subjetivo Esto es subjetivo Estos son los Contratiempos Llamé a Roberto Humada Pero debe estar haciendo A esta hora Ejercicio Villo Granado La dinastía Granado Fueron condecorados En la Cámara de Representantes Por eso mismo Enrique Por marcar un hito En el folclor Vallenato Siete Once minutos Nos están pidiendo Política Pero No podemos dejar Lo que dijimos Esa quitadera Y quitadera de moto Que no tenga papel Y ande haciéndose Y pregunzuela Quítese Pero que hacen Con quintal A un señor A una señora Que ves para su trabajo Que está vendiendo Mire 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 esa foto Que nos envió una persona Y videos Allí hay moto Allí hay moto Que va a hacer el municipio Con esas motos Esto lo único Que le conviene Son a las concesionarias Que cada día Venden más motos Y más motos Y más motos Y la mayoría No tiene los papeles No tienen pase Hay que regular Esto No se puede vender Motos Si usted no tiene un pase Si no está el día Pero mire Eso es extraordinario No Lenín Ahí hay moto ¿Cuántas motos Hay allí? Ahí se ha perdido moto Ahí se ha perdido moto Y el municipio Enrique Lo que el municipio busca Cuando a usted Lo inmovilizan Es que le entre un recaudo A través de esa infracción Que usted cometió Eso no le entra Al municipio No No Entonces A otros vivazos Ahí lo que hay Es Vivaldi Vivaldi era un portero De millonarios Y le entraba todo Entonces O tapaba todo Sí, tapaba todo La señora que nos envió Este audio Mire, mire Escuche Escuche y vea Señor Enrique Buenos días Mire, yo sí quisiera saber Qué va a hacer el municipio Con ese río de motos Que se encuentran ahí En el parqueadero Del tránsito Cuánta plata hay ahí Cuánta gente inmovilizada Qué va a hacer el municipio Con eso Realmente yo no entiendo El perjuicio a la ciudadanía Con esto Siete, trece minutos Nos vamos para La chispa política Hay poca chispa política Oye Sí, Enrique Hay poca Pero nos vamos Mire La chispa política Para aspirar al cargo De contralor departamental Se inscribieron Cincuenta y tres personas La selección de hojas de vida De los admitidos Se dará a conocer el lunes Previo a análisis Verificación De que cumplen Todos los requisitos De la CUP La CUP Es la Universidad de la Costa En Barranquilla Esto es el lunes El Consejo de Estado Negó la pérdida De investidura Contra el precandidato Y senador Conservador David Barguil Eso es por ausentismo Le tengo una aquí Todos los días Hay una distinta Rafi Coñate Y Alejandro Aroca Que ha sonado más Para allá Para acá Se ha volteado más Que un desvelado Dice la gente Podría estar en la lista A la Cámara Por el pacto histórico El pacto histórico No es el de su colega De izquierda Petro Sí, así es Enrique El pacto histórico Y de que nos acompaña aquí Wilfrido También Es de los nuestros Sí Oiga Ayer fui a la asamblea Un rato Eso sí estaba caliente Sin luz Estaban debatiendo Tenían que sesión Yo pensé que estaban calientes Por el debate No, no, no Porque no hay energía Pero ahí sudaban La gota Me dicen que la que más sudaba Era Petron Sí Sí, era porque Se la tiene adentro Afinio Sí, sí, sí Pero Afinio no para No, no, no Eso no Ni prestan atención Ni No les interesa Veamos Mire esa sesión Esa gente Y por celular Y con celular Claro, porque como no hay energía Entonces no pudieron transmitir su sesión Normalmente con el frente del turismo Mírenlo y escuchémoslo Porque Sí, sí Es curioso Positivo Positivo Rodríguez Barriga José Mario Positivo Romero Navarro Petrona Positivo Romero Rodríguez Raúl Positivo No, era el único que estaba Usted sabe el calor que hace de los venados para abajo De Valencia para abajo O sea, él estaba en su clima No, él estaba en su clima Sabroso Ahí el que estaba en un tomate era Camilo Lacutir Claro Petrona estaba La opositora Azuleta No, no Esa temperatura ahí Sin mentirme Eso estaba como en 48 grados Enrique Por fin los pusieron a trabajar y a sudar A sudar Enrique Uno no dimensiona el daño que hace un corte de energía prolongado Lo voy a sacar el lunes Aquí hay una paciente que se llama Antonela Tiene el servicio de Honkar O servicio en casa Honkar, sí Honkar Y ella tiene Ella tiene dispositivos que monitorean para mantenerla con vida Enrique, ¿sabe qué hicieron los padres? Usted viera Lo voy a sacar el lunes Dos plantas eléctricas Monitoreo Oye, Enrique Uno como padre ¿Cómo hace para que sus hijos estén en todo su bienestar? Pero mire el daño Tantas horas prolongadas Mire, uno cree que bueno Sí, afecta la economía, el comercio Pero mire, mire, pacientes en casa Que necesitan la energía ahí permanentemente para su vital Seguir viviendo Y mire todo el drama que genera esta empresa afínio El daño que hace 7.17 minutos Hacemos una segunda pausa y ya volvemos con otro tema En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita con toda confianza Sal WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología especializada Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor 7.18 minutos 7.18 minutos Esta es Candela Viva en Vivo Un saludo a José Salatiel Madrid Él es el maestro de música en Becerril Sabe de música Ricardo Vives Es concejal y precandidato a la alcaldía de Valledupar Quiquito Ramírez Tienes algunos allí Sí Enrique Pero antes Como estábamos tocando el tema De esas motos enchiveradas Aquí me mandan una información Me dicen Lenín Lo que sucede es que hay que Imperpetrar Una acción de cumplimiento Para que a través de la ley 769 Y minimizar el negocio de las inmovilizaciones O sea, eso tiene que el juzgado Un juzgado municipal Ordenar al municipio Para que inicie el remate de estos vehículos Este Lenín Va a saber A feo Aquí hay que implementar La tecnología Esto es duro Mire La gente En carro En moto En cicla El peatón Aquí hay una gente Que no conoce Por Dios Nada preventivo No sabe que ahí dice Pare Que es para parar La gente no sabe Que es verde Y que es rojo Y que es amarillo El direccional No saben No saben que Usted ve un vehículo En esta calle Y pone el direccional La moto no se puede adelantar Yo Yo Respaldo Alguna política De implementar La tecnología En Valledupar Y tenemos Menos fracturados Menos Amputados Menos Cráneo Menos fracturas Cardioencefálicas Daños de moto Vea Todos los carros En Valledupar Están rayados Usted lo arregla Hoy y ya mañana Se lo rayaron Le pegaron Y hay que usted Se baje Porque tenemos Unos leones En moto Yo no sé De donde De donde vinieron Pero son Los chachos Bicharachos Y hay que usted Los toque Y hay que usted Les diga nada Y andan como alma Que lleva el diablo Volándose las cosas Tiene usted que hacer Para en todas las esquinas Voy a hablar En las clínicas De factura Cuántas Cuántas personas Reciben a diario Y quedan Utilados Ernesto Orozco En campaña Dijo que iba a implementar La tecnología Yo le diría Desde aquí Al medio Implementenla Y implementen También a zonas Azules Usted va a estacionar Un carro Y hay un borracho Atendiendo Atendiendo esa zona Y si no le das Dos mil Te rayan el carro Te parten el stock Yo estoy de acuerdo Que simplemente La tecnología En Valledupar Oye Así es Enrique Oiga Mire Hay un tema Que fueron uno De los bomberos En una highway virico Le hicieron unos tiros A una gente Que está Para servir Casi ni les pagan Pero Es que yo andaba En una Toyota ¿No? En una jalú Entonces ayer Me dijo alguien Ojo Lo que pasa Es que esos carros De los bomberos Están muy bien equipados Y la necesitan Para otra La necesitan Un carrenene Para ser carrenene No se le meten Alguna estrellada O necesita Para el mercado De la repuesto Escuchemos lo que dijo El cuerpo de bomberos Esto se nos enviamos Se lo enviaron A varios medios Medios colegas A nuestro colega Juan Alberto España Escuchemos Mi nombre es Pablo Ávila Parodi Soy el comandante De los bomberos De los bomberos De los bomberos De los bomberos El cual Desde anoche Trataron de Hacernos un atentado Ya que Llamaron Que un señor Se había accidentado Y fuimos a buscarlo Y no encontramos A nadie Cuando paramos A buscar A los Especialmente Accidentado Pues Pasó una moto Y nos disparó Cuatro veces ¿Quién es El chavo Jorge García Le da más Explicaciones De lo que está pasando? Mi nombre es Jorge García Lo comparto El cuerpo De los bomberos Sí Especialmente A las 7 Y 36 minutos Decidí una llamada De emergencia Donde me estaba Reportando Un accidente Vía Las Aguas Boquerón Especialmente En el kilómetro 3 Donde Se nos Acertó Una moto Dos personas En cascada De nego Donde nos hacen Cuatro disparos Cuatro disparos Empactan a la camioneta Uno en la puerta Uno empata En una rueda Y el otro Empata en el En el bombe Delantero También el día 18 Este Nos hicieron La misma llamada La misma llamada Para el mismo sitio En el mismo sitio La vía Drummond Donde también Atendimos la emergencia De la cual También nos hacen Los mismos disparos Las dos personas En cascada Dos personas En una moto Donde también Nos hacen cuatro disparos Gracias a Dios Ahí no No fueron Impactan a la camioneta Bueno queremos Hacerle un llamado A las autoridades competentes Para que se investigue Este hecho Y que den las garantías Necesarias Para nosotros Como organismo De socorro Poder atender Las emergencias Y poder Seguir sembrando En la comunidad Ese parte De tranquilidad Así es Enrique La comunidad 7.24 minutos Así es Enrique La comunidad De La Jago de Bírico Preocupada Por el cuerpo de bomberos Saludamos a John Henry Durán Que nos escucha allá Y nos ve A Edinson Calvo Futuro concejal Ten pendiente No se vayan De la sintonía Que tenemos De manera exclusiva El audio Entre Andrés Arturo Fernández Y el periodista No lo hemos revisado Simplemente La primera parte Ahí sacaremos Conclusiones Dele Reporta sintonía Edinson Calvo Desde Casacará Adrián Rosales Jesualdo García Desde México Judith del Carmen Desde Perú Miriam Yolanda Villalba Quiquito Ramírez Manuel de Jesús Melgarejo Cato Quintero Y muchos más Televidentes Manuelito Jaime Señor Él está ¿Dónde es que está? En el sur del país Tenemos un video Vamos Ya tenemos el sondeo De opinión El sondeo Denme con el sondeo De opinión Nos vamos con un video Que los viernes Así es Enrique Ya tenemos consolidado El sondeo de opinión A la pregunta Ante el escándalo Que trasciende Nacional e internacionalmente Le quitarán la corona El rey Vallenato Villafañe 328 personas Interactuaron De las cuales Dicen que sí El 42% Que equivale a 137 personas Y dicen que no Ganó el no El 58% Que equivale a 191 personas Ojalá Cardenal Los dejara Dos o tres minutos Para que escuchemos Este audio Duran nueve minutos Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar Apartes de ese audio Vamos a escuchar Apartes de ese audio Escuchemos Pónganme unas imágenes De las que tuvimos En la primera nota La llamada Que le hace El periodista Andrés Arturo Fernández Esta grabación La hizo Andrés Arturo Fernández Que se digan las verdades Ahí está sonando El teléfono Usted lo está escuchando Esta es Candela Viva En vivo Ahí está escuchando Dura ¿Cuánto este Este Nueve minutos? Dura Ahí está Escuchemos Josie ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Firme Es por ahí ¿Dónde anda? La oficina Ahí anda mi hijita En el Cañahuato Sí De ahorrar Saralí Casa Blanca Veámonos Veámonos Ahí detrás De la iguana Ahí al lado Donde hay un salón De belleza Llegate un momentico Ahí nos vemos Yo voy saliendo Aquí de mi oficina ¿Dónde quedaba la iguana? Donde quedaba la iguana Antes Pero en la parte de atrás Oita Ahí hay un salón De belleza Que yo voy camino Y arreglarme las uñas Entonces nos vemos Ahí hablamos un momentico En el carro ¿En cuánto más o menos? No ya Yo estoy ahí En tres minutos Dale Bien Bien Algo el silencio ¿Se llama a través de whatsapp? Sí ¿Por qué no se pueden grabar? Sí se graban Sí se graban Claro que sí se graban Sí Me extraña No se me ha regado No se me ha regado nada Porque no hemos sacado nada ¿Cómo que no? Con esa expectativa Y vaina Yo te voy a decir algo José Yo sé que tú estás haciendo un mandado Mal hecho incluso Un mandado Porque con la conversación Que sostuvimos Ese día Y revisando las cosas Tú sabes muy bien Que no hay nada Están basándose En unas conjeturas Y suposiciones Que lógicamente No obedecen en nada De pronto A los señalamientos Que ustedes aspiran A hacer Ya mañana A través del medio De esta manera Como yo te lo manifesté Ese día Con el ánimo Porque a mí Lo que menos me interesa Es que Que no hablen Ni bien ni mal Sino que no hablen Simplemente es eso Tú me caíste bien Veo que eres un pelado Que quieres echar Para adelante Creo que uno puede Echar para adelante En la vida Sin hacerle daño A nadie Pero uno tiene También que saber Hilar hermano Saber hilar Porque Digamos Si vas a generar O a crear Una empresa Basada En dañar El buen nombre De las personas Creo que no es lo correcto Pero bueno Tú a nivel profesional Ya lo sabrás Creo que tú Tienes una carrera Por encima Que en la cual Te formaste Para luchar Y seguir adelante Al igual que yo ¿No? Uno en la vida Lo que se trata Es de diariamente Luchar Para seguir adelante Para llevarle sustento A su familia Y eso Vuelvo y te repito Estás haciendo Un mandado Bien hazlo Pero hazlo bien hecho Hay que saber hilar Hermano Como te digo Como yo sé Que tú a mí Me caíste bien Vamos a tratar De organizar Las cosas Tú y yo Porque otra cosa Tú ese día me dijiste No que tanto No sé qué Ay ¿Cuál es la garantía Para mí Que el día de mañana Tú no te vas a seguir Metiendo conmigo Mira a ver Te voy a decir una cosa Te voy a decir dos bailas Ya tú hablaste Ya tú hablaste Primero Si tú quieres Crees que hay un mandado Hágale Estás libre de pensar Lo que usted quiere Segundo Nosotros hablamos ese día Y llegamos a un acuerdo ¿Sí? Y era ayer Y tú lo incumpliste Entonces yo te estoy Demostrando Tú ese día Tú también me incumpliste Yo no te estoy Incumpliste Porque tú ese día Me dijiste Espérate ya Con su estudio Ya te llamo Y nunca más apareciste Por eso te estoy diciendo Yo no me digas Que estoy incumpliendo Eso me estás incumpliendo Porque nosotros Hicimos un compromiso ayer Entonces ahora Me cita para acá Se me perde el tiempo Me estás haciendo Perder el tiempo Entonces si Si usted me dice Él es para adelante Yo le voy para adelante Y no pasa nada ¿Sí me entiendo? Oh, pero Porque es que No, no, Andrés Porque es que yo no Yo no me veo a cara de pelado O sea, aquí me estás Haciendo perder el tiempo No, pero espérate un momentico Que tú a mí tampoco Me vas a hablar así No, no, no No, no Pero me estás extorsionando Ok Las personas interactuaron A la pregunta Ante el escándalo Que trasciende Nacional e internacionalmente ¿Le quitarían la corona Al rey Vallenato Villafañe? Pues Él no ganó Con un cincuenta y ocho por ciento Que equivale a ciento noventa y un personas Y solo sí Creen que sí le quitarían El cuarenta y dos por ciento Que equivale a ciento treinta y siete personas Siete treinta y dos minutos Vamos a cerrar con un video Aquellas personas Que tengan actitudes De reggaetonero Vallenato Calipso Lo que sea Música tropical A mí me gusta mucho La música tropical La música de banda Por ahí vi un video de De Villazón Con una banda Que de extasiado Vamos a despedirnos Con este video Ya vamos a hacerlo Y apoyar los nuestros Artistas nuestros Que día estuvo la cantante La compositora Es de La hispánica Valencia de Jesús Por favor producción Gracias ¿Y quién canta Enrique? ¿Pero quién va a cantar? Este Gisela Ah Gisela Ah ok La que vino acá La compositora Sí Muy atento estuvo Jorge Iván Peñaranda Moviéndonos aquí Ayudándonos de las distancias Oiga lo que es la tecnología ¿No? Le mandan las cosas a uno A tiempo Con esto nos despedimos Nos reencontramos El lunes Si nuestro señor Jesucristo Así no los permite Le dice Jorge Iván Peñaranda Andrés David Camargo Afectado algo de la garganta Y usted Don Lenín ¿Y quiénes habla? Enrique Camargo Plata Muchas gracias Muchas gracias Todos mis días Se los imagino contigo En poco tiempo Te has convertido En mi dilio Aunque no entiendes Lo que yo a veces te digo Tan solo invito Me quiero salir contigo Lo que esto es falso Lo que estoy sintiendo Este cariño se ha crecido En poco tiempo Y sin darte cuenta Despertaste un sentimiento La cantera La cantera La cantera De la cantera De la cantera De la cantera De la cantera Gracias.